Recibir a este bebé de la casa, de la temporada. Gracias, gracias. Gracias, compañera. Bueno, si tienes. Hola, hola. El bebé, adero, bebé. Hola, Omar Olmedo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Va, ella para irme. Tranquilo. ¿Cómo estás? Mal aporte. Tranquilo, mamá. Del lujo. Paren, paren todo, paren todo. Desde el vivo más vivo está Oscar Pinto. ¡Oh! ¡Onden luego! ¡Oscarcito! ¡Oscarcito, mirá! Nos desplazaron las chicas. ¿Viene Omar? ¡Ah, Oscar! ¡Ah, Oscar! ¡No me ve, Oscar! ¡No existís, Oscar! ¡No! ¡Ah, ay, me den cuenta de algo! Vení por otro lado en persona. ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay, de una vez! Vení por otro, loco. Ok, pico te reíste, ¿no? Sí, sí, sí. Viste, gracias. Bueno, va, ella para irme, Omar. Legalmente hay por ahí, te di. Eh, hija, yo, yo, tú, ahí, tú, la... Cementerio está en la... Oh, muerto, ¿reco? Pero la... ¿Vas,reco? ¿Qué? 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 No, no, no. Se supera y mide porque Pati, a ver por ahí te di. No, no, no. ¿Cómo se llama tu papá? Eh, Ladislado Olmedo. Ahí está para Don Olmedo. ¿Ladislado nos está mirando ahora? Le mandamos un beso. ¿Qué? Ya, ya está. ¿Tú has enviado la mensajita, Curi? Te vamos a enviar después una foto de haberla aislado acá con tu hijo, ¿sí? En un ratito. Mi mamá también me está viendo para eso. ¿Cómo se llama tu mami? Eh, sí, sí, una salud Patricia Benítez. Tocalla luego es para ti. Tocalla, un beso grande también para mí, Tocalla. Bueno, ellos son los hacedores de esta belleza, de este bonbonio, tan pero tan bueno. Y encima guapo, porque recordemos, llegaste como tercer finalista en Calle 7 la temporada pasada. Omar, contanos cómo fue toda esa etapa, cómo fue pasar por la temporada de Calle 7. Y legalmente fue muy duro, pasé muchísimas cosas. Lo que más me pichó fue que nunca perdí, nunca andé a perder y dejé a humilar a la pepa de perder. Vos nunca te pitas la banca, ¿verdad? No, nunca andé a perder y ya dentro de esta etapa ganan valendo. Soy capitán de todo el mundo para la banca, dejé a humilarte y no me hagan nada, pero el mío, para mí, seguido, y bastante. Va, Ere, ¿qué pasó? Que te jugaron en contra de muchas cosas, ¿verdad? Pero era como vos decís, nunca te quedaste en la banca, chico casi perfecto, chico bien. Pero, Omar, ¿qué fue lo que pasó? Legalmente no podía más sacar con mis dos manos, así, así, pero bueno. Llego que tenía campeón, mañana, hija, güera, y cuatro, pero venden día, hija, güera, y pati. Sí, claro, gracias a usted, qué lindo, ¿no? Sí, sí. Anda un poco de allá si no está lloviendo en la esquina. ¿Por qué? No, 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 ¿sabes qué voy a hacer, Omar? No, lo que voy a hacer es voy a traer el vivo acá más cerquita, ¿sí? Dale, pues. Así para que la gente, porque yo sé que mucha gente te quiere preguntar cosas también, y mientras lo puedo contar, ¿no? ¿Por qué te peleabas tanto con Nicole y con Karol? Pico bajito todo el día, ¿por qué pico así? No, oja. Vale. Te esperamos, compañero. Y bueno, y Nicole es muy, tiene su carácter, ¿verdad? Y chocamos mucho. Pero cosas de competencia nomás, ¿verdad? Sí, todo era sobre competencia nomás. Pero en la vida real, ¿qué tal te llevabas? Nosotros le llamamos vida real a lo que pasa detrás de cámaras, ¿verdad? Ah, sí, sí. Famoso, se prende la cámara, todo el mundo es bueno, todo el mundo se ríe. En la vida real, ¿cómo te llevabas con tus compañeros? Y la verdad que nos llevamos muy bien con Nicole, hicimos muchas cosas, a lo mejor repartí Día del Niño, por ejemplo, cosas de hoy en día, ¿verdad? Ustedes estuvieron esposados, ¿verdad? Sí, estuvimos en... ¿Cuánto tiempo estuviste esposado con Nicole? 24 horas, aguantazo, ¿eh? O sea, a mí 24 horas de hoy en día, ¿verdad? Natu, ¿con quién del programa vos te esposarías 24 horas, por ejemplo? ¿Con quién no me esposaría? No, ¿con quién sí? Ay, con Kivo, Pat. Bueno, gracias. ¿Cómo no? ¿Qué desataceló? Él estuvo 24 horas esposado con Nicole, por ejemplo. Sí, ese es jodido. Sí, realmente... ¿Tenemos resumen de lo que fue el paso de Osmar? ¿En serio? De ella, esa mina, esa mina. Ella se está ahí. Dale, pues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me llamo Omar Olmedo. Checa, agua, su guá. ¿Ya, María? Sí, nada. Ya, senta ahí con la tele, ¿ve? Telefunturo, ¿ve? No, me va a brindar. Ya, senta. Sí, nada. ¿Cómo se te va a caer, Capé, esa mariposa ahí? Uno, después Laisa, Yáñez, Avena, otro, de Coahuasca, y votar lo mejor para el equipo. Yo quiero lo mejor para el equipo, por favor. Nunca nadie fue a Coahuasca, ¿dónde? Sí, 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 sí. ¡No, no, 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 no! Permiso. Permiso. Hola, abuela. Dios mío, ¿puedo darte la vuelta hacia allá para no escuchar tanto tus ruidos? ¿Cómo yo te diré? Así ya tengo otra. Para la noche de un mejor hora. Sí. Esa satisfacción que yo sentía de que cada vez que ganaba, de que cada vez que le mandaba a alguien a banca, porque me da cuenta si trabajo una hija en vano. Y ahora que estoy en la fase final, veo el fruto de todo eso. ¡Atención, Caguazú, porque el primer finalista hombre de la primera temporada de Calle 7 es Ospar! Representándola todo, Caguazú Ospar. Es el primero en ocupar un lugar en la gran batalla final de la primera temporada de Calle 8. Bueno, y aplausos para el gladiador que tenemos hoy con lágrimas. Me imagino que estas lágrimas son de satisfacción, Osmar, ¿verdad? Al ver todo lo que hiciste y lo lejos que llegaste, papá, ¿verdad? Aguaseteado la verdad, ¿verdad? Al final, no, 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 no. Para cumplir lo que le diga a mi mamá también. ¿Qué le dijiste a tu mamá, Osmar? ¿Qué fue la promesa que le hiciste a tu mamá? Y cuando yo estaba enferma y tenía leucemia, mi mamá era que vendió nuestra casa linda, ¿verdad? Y yo le dije que algún día le iba a dar una casa muy linda así como tenía otra vez. Pero ambas, pues si nada, pues la conseguían, ¿verdad? Ambas, pues, vas a conseguir, Osmar. Gracias, Osmar. Lo que nosotros siempre decimos, ya lo que estamos acá hace un tiempito, ¿verdad? Que tenemos la satisfacción de trabajar en lo que nos gusta. Es que este tipo de programas como Calle 7, como Rojo, que dan un poco las puertas a ustedes. Que vengan a mostrar el talento que tienen. Es una vidriera tan grande, tan inmensa. Imagínate dónde llegaste, Osmar. Yo sé que duele, ¿verdad? Duele no haber salido campeón. Duele no haber llevado esos 50 millones que tanta falta, a decir, por la promesa que le diste a tu mami. Pero hoy en día, Osmar, la cantidad de gente que te conoce, sabemos lo que es tu talento. Sabemos lo que es la destreza física que tenés, que es una locura, ¿verdad? Y si hoy estás acá de invitado, es justamente porque fuiste uno de los destacados en Calle 7. Y nos ponen muy felices. Y la oportunidad, ¿cuántos años vos tenés, Osmar? Dieciocho. Una criatura, tú eras un hijo. Dios mío. Porque me voy a ir. Vas a tener miles de oportunidades. Y de hecho, también, ¿acá te gusta la tele, Osmar? Sí, hoy hay tres, la gente, ya veis, Carlitos, orte, ya veis, quieta, ya me ponen diez de más de allí. ¿Pero dónde? ¿Te ponés? No, no, ni que ponen tú Carlitos y nada. No, es que te voy a decir. Ya vení. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Yo estoy segura que a partir de ahora tenés, pero se abren muchísimas puertas, Osmar. Y felicitaciones. Yo no sabía la historia detrás también. Yo hoy, ahora me estoy enterando. Yo también, ¿eh? O sea, sos un gladiador, pero de la vida, Osmar. Muchas gracias, Pati. Lealmente te agradezco muchísimo. Y la verdad que, gracias a Dios, pude curarme. Y gracias a mi mamá también, que me ayudó muchísimo. Y a mi papá. Y eso, también agradecerle a la gente que me está viendo. Ahora, yo le estoy invitando a todo el mundo para que pueda ver. Le mando saludos. ¡Qué te está mirando! Besos para todos. Gracias por apoyarme siempre. Bueno. Par, querido, acá unas palabras, por favor. Por favor, aquí ya va a trabajar contigo, dice. Te van a sacar. Por favor, sería un placer para mí tener al lado, porque no, a un gladiador, como bien decía Pati. Porque vivíamos eso, ese testimonio de vida en Calle 7, lo que fue realmente su historia de vida. Y fue muy cautivante para todo un país. Fue lo que realmente llegó emocionalmente. Porque estamos hablando, él tiene, ¿cuánto? ¿18 años? 18. Pero tiene una vida después de lo que ya pasó. Estamos hablando de leucemia. Se recuperó de eso. Son casos así, inéditos, pocos. Y bueno, él es un, 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 una persona que hoy puede decir, bueno, le vencí a lo que sea. Legalmente, yo, este tío, en la, oye, por una cuesta en día, él es la mitad, o mi aja, ese amiguito cuera, mi amiguito ahí en el hospital. Y ellos, había muchas personas que no aguantaban, que, que se morían en el camino. Y yo me acuerdo de eso, me pone muy sentimental. Por eso quiero decirle a toda la gente que está viendo ahora, que seamos agradecidos con Dios y a todos los niños que están en los hospitales, que tengan fe y que, que pueden llegar, que pueden salir adelante. Solo hay que trabajar duro y que en el nombre de Jesús todos se van a curar. Tiene que tener fe su mamá, que trabaje duro. Y a todos los que están viendo, deseo mucha fuerza si están pasando un mal momento. Y algo, algo más que acotar, porque realmente, eh, a veces uno dice, bueno, listo, le vencí, hoy estoy vivo, estoy disfrutando del aquí y del ahora. Pero había sido, a veces, si podemos analizar un poquito y hacer una retrospectiva de todo lo que vivimos, es porque tenemos una misión en la vida y Dios quizás tiene una misión muy importante para vos, Omar. Así que, mucha fuerza, papá, y saludos a tu familia. Gracias, te viene, Carlitos, a ña, amba, y te da, amba, a poco, yo te lo voy a hacer, y no, eso ya... Se vienen grandes cosas, Omar, vas a ver. Bueno, yo, yo me quiero despedirle, voy a dar un abrazo, Omar, por favor. Gracias, Mati. De rato, Loya, Pati te quería dar un abrazo y no era porque eso es por ti. Oye, yo te quiero abrazar, pero yo sé que a ella le quería abrazar más, pero yo te quiero abrazar, Omar. Y viene Miguel, también nos abraza muy bonito. Son muy guapos, son guapísimos, son guapísimos, de verdad. Gracias. Un beso enorme a toda tu familia y un mensaje, Omar, con el que te vas. De verdad te digo, porque ahí me puedes saltar. Yo todo lo que digo, digo, corazón, y vayan a seguirme a mis redes, Omar Olmeo, estoy si me quieren seguir, y un beso para todos. Gracias a todos los que nos están viendo. Chao. Ay, está con el abrazo de Miguel también. Nos vemos.